¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, señores y señores! ¡Aquí estamos, sí, caballeros! ¡Vámonos! ¡Hay uno más de regalo! ¡No se vayan! ¡No se vayan a todos los equipos! ¡El aplauso del público! ¡Sí, señor! ¡Gracias, señores y señores! ¡Bien delicioso de hermano Marcos! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, Luis! ¡Ahí está Luis Jorge, señoras y señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Kevin! ¡Y bueno, pues! ¡Hay uno más de regalo, muchachos! ¡Hay uno más! ¡Y el aplauso que sepa el grupo! ¡Suscríbete al canal!